El alcalde de Maipú, Cristian Vitori, junto a los jefes comunales de la Asociación Chilena de Municipalidades, solicitaron la nacionalización del agua. Un emplazamiento que queremos hacer respecto al tema de la nacionalización del agua y la derogación del artículo 19 de la Constitución sobre aguas nacionales. Aunque el ordenamiento jurídico establece que las aguas son un bien nacional de uso público, en los hechos, en particular en lo que se refiere a las relaciones de propiedad, se contató lo contrario. Pensamos que es necesario introducir una reforma constitucional para que proteja y garantice la función social del agua. A su vez, tanto el alcalde de Independencia como su par de Pedro Aguirre Cerda agradecieron a la comuna de Maipú de manera pública por la rápida ayuda en la entrega de agua. Esto debido al colapso del sistema suministrado por Aguas Andinas, hecho que se registró hace algunos días en 22 comunas de la región metropolitana. Nosotros sobrevivimos en esta emergencia gracias a la solidaridad de los alcaldes aledaños que nos enfrentaron las dificultades. Y especialmente con SMAP, con nuestro alcalde Vítory, que tuvo la grandeza de traspasarnos un recurso porque está en manos de un municipio. O si no, hubiésemos quedado absolutamente a la deriva. Los derechos de agua que hoy día se encuentran casi exclusivamente y monopólicamente en manos privadas, no solo afecta a nuestras comunas en caso de emergencias de esta naturaleza, respecto del agua potable que llega a los hogares y a las distintas actividades de nuestros territorios, sino que afecta el desarrollo cotidiano de nuestras comunas en un conjunto de otros ámbitos. De la misma forma, los alcaldes esperan proponer una serie de medidas para que en el futuro próximo sean muchas más las comunas que puedan tener un sistema 100% público y que, al igual que SMAPA, pueda tener tarifas económicas y con modernos sistemas de captación y distribución.